En una misma alfombra, la moda, la belleza y el glamour se unieron para celebrar la sexta edición de los Fashion Media Awards y donde la supermodelo Irina Sheik fue galardonada con el premio Icono de la Moda. Es realmente un honor recibir este premio de la industria de la moda y estoy tan contenta de lo que estoy recibiendo a mis 32 años. Algunas modelos han comenzado a más temprana edad y yo he comenzado un poco después en la alta moda, entonces es un gran honor para mí. Y a la hora de pensar en cuál es su estilo favorito, ella misma lo reveló. Tengo tantos pero pienso que el de una mujer fuerte y poderosa es mi estilo. El modelo español John Cortajarena fue elegido como modelo del año y realizó un viaje relámpago a la ciudad para poder estar presente en el evento. Pues es muy importante sobre todo porque recibo un premio que me hace mucha ilusión y bueno, a celebrarlo con los compañeros de la profesión. Y si bien su faceta como modelo se encuentra en su momento cumbre, también se ha volcado a la actuación y ahora lo veremos en la pantalla grande junto al actor Jonathan Rhys-Meyers en la cinta de Aspen Papers. Pues fue un rodaje intenso, rodamos en Venecia en agosto, le hacía mucho calor, pero hicimos mucha piña, nos lo pasamos muy bien la verdad. Fue un rodaje de que he aprendido mucho. Y quisimos saber si ya había tenido oportunidad de felicitar a la actriz Priyanka Chopra por su compromiso, pues ambos fueron compañeros en la serie Cuántico y ella también llegó a la alfombra de este evento para fungir como una de las presentadoras. Ahora vamos a hablar, ahora vamos a hablar. Encargado de crear los looks de estrellas como Celine Dion, Zendaya y Ashley Graham, Lo Roach fue premiado como el estilista del momento, un reconocimiento que ha logrado gracias a su esfuerzo y años de incesante trabajo. Es mucho trabajo, pero cuando eres apasionado y amas algo, lo encuentras divertido y en cierta forma te motiva para continuar adelante. Pero sí, trabajo con tantas mujeres maravillosas. A veces es un poco difícil para mi equipo y para mí, pero lo conseguimos. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?